Hello, 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 hello. Soy Padre Adam Cotas, un sacerdote católico, apostólico y romano, saludándote desde North Las Vegas, Nevada, en el Santuario de San Benito, 3040 West Chayanne Avenue, en North Las Vegas, Nevada, donde estoy celebrando yo misas cada domingo a las 10 de la mañana en español y 2 de la tarde en español. Y te espero con mis brazos abiertos en North Las Vegas, Nevada, 3040 West Chayanne Avenue, en la esquina de la calle Chayanne y la Simons en North Las Vegas, Nevada. El número de teléfono del Santuario de San Benito, la nueva iglesia que tengo yo en North Las Vegas, Nevada, es 702-330-0035 para que ustedes vengan o hablen para anotar sus bautizos, sus bodas por el civil, bodas por la iglesia, quinceañeras, bendiciones de casas a domicilio, celebro yo santas misas de aniversarios luctuosos, celebro santas misas de aniversarios de bodas, hago presentaciones de los niños recién nacidos, todo en North Las Vegas, Nevada, en North Las Vegas, en el Santuario de San Benito, 3040 West Chayanne Avenue, en North Las Vegas, Nevada. Los espero con ansias a cada uno de ustedes. Este domingo, el 13 de octubre, celebro yo la Santa Misa a las 10 de la mañana en español y a las 2 de la tarde. ¡Dense el tiempo todos ustedes de venir a visitarme en North Las Vegas, en el Santuario de San Benito, 3040 West Chayanne Avenue, en North Las Vegas, Nevada! Los espero con mis brazos abiertos. El 15 y 16 de noviembre vamos a celebrar mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 40 años este año y quiero verlos a todos ustedes. Vengan a acompañarme en celebrar mi cumpleaños este año. Estoy cumpliendo 40 años yo. El 15 y 16 de noviembre, para que vengan todos ustedes a acompañarme aquí en North Las Vegas, en el Santuario de San Benito, 3040 West Chayanne Avenue, en North Las Vegas, Nevada. Estamos armando un pachangón superperrón para celebrar mi cumpleaños porque estoy cumpliendo yo 40 años este año. Pero la vida comienza a los 40 años. Así que no me debo yo de agüitar, sino hay que tener mucho ánimo. Lo que siempre tengo yo y estoy tratando de transmitir a todos ustedes con mucho, mucho amor para que no se me agüiten ustedes en sus vidas. No se agüiten. La vida es bella. Dios está en nuestras vidas y Dios viene a levantarnos. Todo lo que pasamos en la vida nos decae. Nos baja para abajo. Y Dios nos levanta para arriba. Y cuando Dios te levanta, te levanta mucho más mejor. Cuando Dios nos devuelve, nos devuelve mucho más mejor que antes de la situación que hemos pasado nosotros. Miren ustedes ahorita. Por todo lo que yo haya pasado en este año y medio que no tenía yo una iglesia. Y ahorita no solamente que Dios me ha devuelto en una iglesia, sino tengo un santuario y el santuario de San Benito. Para todos ustedes. Dios cuando nos devuelve, nos devuelve mejor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos pasando por situaciones? Cuando tú estás pasando por tus problemas, cuando estás pasando por sufrimientos, por enfermedades. A lo mejor tú tienes una situación ahorita en el matrimonio o con tus hijos o estás enfermo. Estás pasando por algo duro que tienes que hacer lo mismo que hizo Jonás cuando estaba en el vientre, en el estómago de la ballena, del pez grande que comió a Jonás. Dice la Biblia que la ballena, o sea, el pez grande, no lo podía masticar a Jonás porque Jonás estaba orando, dice la Biblia. Mientras que Jonás estaba orando, el pez no lo podía tragar. Mientras que tú estés orando, el pez que te quiere tragar, devorar, no te va a poder masticar y acabar contigo. Mientras que tú estés orando, ¿qué tenemos que hacer cuando enfrentamos situaciones difíciles? Orar y esperar y confiar y Dios llega a poner el fin de la prueba, como Dios llegó en mi vida a poner el fin de la prueba que yo estaba pasando, de no tener una iglesia. Dios puso el fin de esta prueba y Dios va a llegar en su tiempo, no en el tuyo. Para poner el fin de la prueba tuya. Y Dios siempre llega y nunca llega tarde, Dios. Nunca. Dios siempre llega a tiempo. Solo que tienes que confiar que su tiempo es perfecto. Cuando Él acaba con la prueba que estamos enfrentando. Ahora, ¿por qué Jonás estaba en el vientre del pez grande? Porque los peces grandes son figuras del Antiguo Testamento, en la Biblia, de los demonios. Todos los demonios, Satanás, espíritus malignos, vivían debajo de las aguas. Hay muchos demonios, espíritus malignos, que quieren devorarte a ti, que te quieren tragar a ti. Y muchas veces te tragan, ¿o no? Muchas veces te tragan. Y estás en el vientre de ese pez. Cuando pasas por el cáncer. O descubres que tu esposo está siendo infiel. Que te está poniendo los cuernos. O descubres que tus hijos están usando drogas. O que tu hija de 14 años salió embarazada. Todo eso te devorra. Y te sientes que ya no puedes más. Porque estás en el vientre del mismo demonio. ¿Y qué tienes que hacer cuando te encuentras en una situación así? Que tu esposo es un drogadicto o que va al casino todo el tiempo. Yo estoy enfrentando situaciones así aquí en Las Vegas. Porque yo estoy en Las Vegas esperando a todos ustedes en el Santuario de San Benito. 30, 40 West Cheyenne Avenue en North Las Vegas, Nevada. Y aquí tenemos bien muchos casinos. Y los carrugos, los mensos, los estúpidos. Van allá pensando que el casino les va a dar. Sí te va a dar, pero en la madre. Que la maquinita me va a dar. Te va a dar en la madre. Por eso se llama casino. Porque casino ganas. ¿Ah? Sí, la maquina te va a dar un poquito. Eso es para que agarres la adicción. Y para que le sigues metiendo dinero. Los que ganan en el casino son los que no juegan. Y yo estoy enfrentando una situación ahorita con una familia. Que el viejo no regresa a la casa. Toda la noche se va al casino. Y el pobre no agarró la onda. Que por eso se llama casino. Casino ganas. Y ahí va. Pensando que la máquina le va a dar. Y le está dando en la madre. Porque está acabando él con su familia. Y la esposa se encuentra en el vientre del pez. En el vientre del demonio. Y me dice ella. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago Padre Adam? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces? Hay que orar. No desesperarse. Sino orar. Porque Dios es mucho más poderoso. Que cualquier adicción. Al casino. Al alcohol. A las drogas. Dios es mucho más poderoso. Tú tienes que orar. Y no desesperarse. Porque la desesperación. Viene. Del demonio. El demonio te quiere desesperar. Una persona que tiene fe. No se desespera. Yo le dije a ella. Mija. Si Dios puede mover montañas. Que no puede mover un corazón chiquito. Que tiene tu esposo. Porque él sí, sí, sí que lo tiene chiquito. Su corazón. Le dije. Sí que lo tiene chiquito. Tu esposo. Su corazón. Lo tiene chiquito. Él piensa que lo tiene grande. Pero lo tiene chiquito. Su corazón. Y si Dios puede mover montañas. Que no puede mover un corazón chiquito. ¿Cuántos de ustedes desesperados? Desesperados. Orando por sus hijos. Orando por sus familiares. Que Dios no me escucha. Dios escucha cada oración. Y responde a cada oración. Miren cómo me escuchó a mí. En un año y medio. Ya tengo yo una iglesia. Una parroquia. Y no solamente una iglesia. Sino un santuario. El santuario de San Benito. Para todos ustedes. En North Las Vegas, Nevada. 3040 West Chayanne Avenue. En la esquina de la Chayanne y la Simmons. En North Las Vegas. Los espero con ansias. ¡Háblenme ustedes! Para bautizar sus hijos. ¡Quiero bautizos! ¡Quiero quinceañeras! ¡Quiero bodas! ¡Yo! 7-0-2-3-3-0-0-0-3-5. ¡Estoy tan animado! Aprovechense ustedes que estoy súper prendido para hacerles las misas bien a mi estilo. Con sermones perrones, pero bien mamalones para todos ustedes, para levantarles el ánimo. ¿No les gustaría tener una quinceañera con el Padre Adam Cotas? ¿Dónde animo yo a los jóvenes? ¿Dónde no los duermo? ¿Eh? Todo en North Las Vegas, Nevada. En el Santuario de San Benito. 7-0-2. ¡Háblenme! 7-0-2-3-3-0-0-0-3-5. Aquí. 7-0-2-3-3-0-0-0-3-5. ¡O vengan mejor ustedes! El domingo, este domingo, 13 de octubre 2024. Porque estoy yo más vivo que nunca. Yo sé que me han matado, ¿verdad? No, la última noticia en septiembre de este año 2024 es que ya me han matado. ¿Cuántas veces me hayan matado a mí? ¡Y siempre he resucitado! Me han matado tantas veces. La gente mala, malvada. Y te han querido matar a ti. Mucho te está matando. ¿Te vas a dejar? Tienes que ser como el padre Adam Kotas. Agarrarte de los huevos y vivir la vida. Porque la vida es bonita y hay que vivirla. Y no hay que dejarnos. Y hay que luchar. Tenemos que luchar. La Virgen María. ¿Qué significa la palabra María? De hebreo. ¡Gasten su hebreo ustedes! ¡Gasta tu hebreo! ¿Qué significa María? María es Miriam en hebreo. Significa una mujer que lucha. Ella es la verdadera mamalucha. En México están las bodegas aureras. Y todo el mundo dice, vamos a la mamalucha. Pues la verdadera mamalucha es la Virgen María. Y tú también tienes que ser una mamalucha. Tienes que luchar. Apretarte los huevos y luchar. Porque todos los buenos días no son buenos días. Hasta que no se conviertan en huevos días. Por eso huevos días a todos ustedes. ¡Sí se puede! No se agüiten ustedes. No te agüites. No se achicopalen ustedes. Dios está en nuestras vidas. Cuando te levantas en la mañana, ¿en qué piensas? ¿En todos tus problemas, tus sufrimientos, tus enfermedades? ¿O piensas en Dios? ¿Qué dices? ¡Dios está en mi vida! Voy a estar bien. Dios está en mi vida. Voy a estar bien. Me estaba quitando el sudor. No, era agua. Porque me bañé. Hoy me tocó bañarme. Me bañé. Para ir al santuario de San Benito ahorita. Esperar a todos ustedes. Hoy me tocó. No hay nada como bañarse para levantarte el ánimo, ¿verdad? Y yo no solamente que me baño. Yo también me perfumo. Oh, sí. Yo me baño, yo me perfumo. Muchas personas a veces confunden la humildad con eso de andar de cuachalotes. Porque dicen, oh, yo no quiero que la gente me mire y no se arreglan cuando vienen a la iglesia. O no se arreglan en el día. Mujeres que no se pintan el pelo. O no se maquillan. O no se arreglan. Andan de guandajas. Andan de cuachalotas. O peor, fodongas. O zarrapastrosas. Y dicen, oh, porque yo soy humilde. No, tú no eres humilde. Eres una fodonga. O fodongo. Eso es diferente. Hay que arreglarse hasta en los campos de concentración. La gente se quitaba la sangre para darse el color, para maquillarse a las mujeres. Y hacían obras de teatro en los campos de concentración para tener humor. El sentido de humor. Y verse bien. ¿Por qué tanta gente deprimida hoy en día? Hay una correlación con eso de que hay tanta gente hipopótamo. Tanta gente bofa. Tanta gente obesa. Y tanta gente deprimida, ansiosa. Tratando de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque hay mucha correlación con eso. La obesidad. La gente gorda. ¿Qué pasa? Te enfermas mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. Por eso tienen que adelgazar. Yo pesaba 325 libras. Yo no siempre he sido tan jugoso como ahorita. Miren ustedes. No siempre he sido yo tan jugoso. No siempre he sido yo tan jugoso. No siempre he tenido yo un cuerpo tan sabroso. No siempre he sido yo tan mamado como ahorita. La gente me dice, padre, tú sí eres bien mamado ahorita. Claro, pero yo antes pesaba 325 libras. Eso me ha costado. Hay gente que me pregunta, ¿por qué las gallinas cuidan tanto a sus huevos? ¿Por qué les costó un huevo tenerlas? Pues, ¿por qué me cuido yo tanto de lo que trago? ¿Por qué me costó muchos huevos tener este cuerpo mamado? Muéranse de envidia muchos. ¿Por qué tragan o no? Toman coca, cerveza y luego panzones. Pero hay mucha correlación. Yo estaba súper deprimido cuando yo pesaba 325 libras. Hay mucha correlación con eso. Y hasta que yo no lidié con las traumas de mi vida. Que no pudiese yo adelgazar. No hay una dieta mágica. Por eso, la mayoría de la gente que se opera en los estómagos. Porque esa es la nueva moda. Irse a Tijuana, irse a Cartagena, Colombia. Irse a Mexicali. Irse, no sé, a Progreso México. Irse a todos los lugares esos. Y allá están los cirujanos. Y les hacen las operaciones de la gastric bypass. Que les cortan los estómagos. Y ahí va toda la gente diyetuda, gorda. Que les corten el estómago. Y después, vuelvan a subir. Vuelvan a subir. Porque no han lidiado con lo que les hizo subir de peso. Se cortan los estómagos y siguen tragando. Como Vilma. ¿Conocen a Vilma? Se ha apellido a Rana. Vilma, Rana. Si te cortas el estómago y sigues tragando como Vilma. No hayas cambiado nada. De nada te va a servir. Vas a volver a subir. Entiendan. No hay algo mágico. Tienes que lidiar con lo que te hizo subir de peso. Las traumas. El estrés. El otro día que vino una señora conmigo y me dice. Padre, yo no sé qué es eso. Yo todos los días estoy soñando con dos más uno. Dos más uno. ¿Qué es eso? Pues estrés. Estrés. Es el estrés. El estrés enferma a la persona. Dios viene a tu vida a quitarte el estrés. ¿Cómo Dios te quita el estrés? Con su presencia. Que todo va a estar bien. Que pase lo que pase. Tú vas a estar bien en la vida. Que no te debes de agüitar. Que solo son situaciones. Por las cuales estás pasando. Pasando. Repita conmigo. Estoy pasando por eso. Mi problema no es eterno. Mi enfermedad no es eterna. Solo Dios es eterno. Y levantarse el ánimo. Hacer ejercicio. Verse bien. Arreglarse. Perfumarse. Sí. Claro. Les recomiendo de todo corazón. Yo hago ejercicio todos los días. Todos los días. Yo pago la membresía en un gimnasio. Nueve dólares pago. Muy bueno. Muy, muy, muy buen gimnasio. Por nueve dólares. Me cuesta. Y ahí voy. La gente me saluda. A veces no me dejan correr en la máquina. O lo que yo hago. Porque hay. Como el otro día que estoy yo en la máquina. Tratando de correr. Y alguien viene y dice. ¡Padre Adan! ¡Padre Adan! Hola. Saludos. Déjame correr. Me dice ella. ¿Qué? Ay. Es que yo lo he estado buscando. Tantas veces. Y por fin lo encontré. Le dije. Sí, mi amor. Y me dice. ¿Me puedo confesar? Yo. ¿Aquí? 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 No te preocupes. Paré la máquina. La descuerné. Ahorita te voy a descuernar. ¿Ok? Le tumbé los cuernos. Si ustedes quieren que les tumbe los cuernos. Tienen que venir conmigo. Les tumbo los cuernos. En. Ah. Los descuernos. Yo. En. North Las Vegas. Nevada. Es que. Siempre después de que hago el ejercicio. Y me baño. Y todo eso. No sé. Estoy sude. Y sude. Y sude. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Comenten todos. ¿Están animados? ¿Quiénes me van a venir a visitar? En North Las Vegas. Nevada. Para mi cumpleaños. El 15 y 16 de noviembre. Que estoy cumpliendo yo 40 años. Este año. Y los espero con mis brazos abiertos. En. North Las Vegas. Nevada. En el Santuario de San Benito. 3040 West Cheyenne Avenue. En North Las Vegas. Nevada. Los espero a todos ustedes. Miren lo nuevo que tengo yo. En. El Santuario de San Benito. Porque es la medalla de San Benito. Tengo esta medalla en el Santuario de San Benito. Con 17 medallas poderosas. Para ayudarles. Para que vengan todos ustedes. En North Las Vegas. Nevada. En el Santuario de San Benito. 3040 West Cheyenne Avenue. En North Las Vegas. Nevada. Ayúdenme ustedes. Compartan el video. Por favor. Compartan. Llegando y compartiendo. Hagan TikToks. Háblenle a sus comadres. Díganles. El Padre Adam ya tiene una iglesia en North Las Vegas, Nevada. 3040 West Cheyenne Avenue. Celebra dos santas misas. El domingo a las 10 de la mañana y 2 de la tarde. ¡Vamos, comadre! ¡Vamos! Dense el tiempo todos ustedes de venir. Para el 12 de diciembre. Los espero con mis brazos abiertos a todos ustedes. Para la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe. Los espero a todos ustedes en North Las Vegas, Nevada. 3040 West Cheyenne Avenue. En North Las Vegas, Nevada. Los espero con mis brazos abiertos a todos ustedes. Compartan todos. Dense el tiempo de venir. No hay nada como venir en persona. Que Dios me los bendizca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendizca y que alguien más, si están casados, me los pellizca. Saludos.